Ahora vamos a pasar a nuestro conferencista de esta noche, este hermano que con tanto amor y disposición ha aceptado nuestra invitación para compartir este maravilloso tema con nosotros. Le damos una cordial bienvenida a nuestro hermano Isaac, que va a estar compartiendo con nosotros. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga y saludos a todos. Para mí alegre de estar acá en mi parroquia, sentirme como en casa, porque estoy en casa, y compartir con ustedes pues es doblemente especial porque me siento más en confianza. Los nervios no es que son menos, pero por lo menos son más comprendidos. Uno sabe que cuenta con ustedes. Pues vamos a estar compartiendo un tema bien bonito. La verdad que a mí me dejó bastante enseñanza y me está dejando bastante enseñanza cuando estuve preparando el tema. Aprendí mucho. Y bueno, pues espero que todo lo que el Señor me dijo a mí a través de este tema, pues yo lo pueda también transmitir a cada uno de ustedes. Si alguien ora por mí, por favor. A ver, ¿alguien se anima? Vamos a pedirle a todos los que están desde sus hogares que cierran sus ojitos. Que cierran sus ojitos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga en esta noche, que venga a hacerse presente en nuestro hermano Isaac. A que cada palabra que va a salir de sus labios sea palabra de Dios, que sea utilizado como un instrumento de amor de parte de Dios para con nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame con poder sobre nuestro hermano. Y que también ese mismo Espíritu Santo vaya viendo las paredes de nuestro corazón. Lo que tenemos en nuestro corazón es tal vez cerrado por algunas situaciones que todavía no estamos en toda la plena disposición para que a lo largo de este tema nosotros podamos nutrirnos, nutrir nuestra vida. Que nos haga crecer a cada uno de nosotros como jóvenes cristianos. Te pido, Señor, por él, por su familia, por todo lo que le queda a su alrededor, por su ocupación, Señor. Para que seas tú siempre siendo su guía, su protector. Que tu Espíritu Santo nunca sea parte de él. Y que ese amor que tú le tienes sea eterno. Y que él pueda ser muestra de eso en todo lugar y en todo momento. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues, ahora sí, ya de manera más formal, bienvenidos a todos, sean a su comunidad de pastoral juvenil. Porque todos somos bienvenidos. El tema que vamos a tratar es bien bonito, de verdad, y bien comprometedor. Un tema que comienza con un título que nos cuestiona a cada uno de nosotros. Pues yo cumplo con los lineamientos que nos han enseñado. Yo soy Isaac de Jesús. Primero me presento. Yo pertenezco a nuestra parroquia, a la Casa Reina de la Paz, a la Comunidad Siervos de Cristo Vivo. Al Ministerio de Retiros y Convivencias María Inmaculada. Entonces vamos a compartir un poquito sobre lo que es un tema que oye el título. Lo que muchos esperan o desean de un joven cristiano. Lo que muchos esperan o desean de una joven cristiana. Lo que la gente espera de ti, lo que la gente espera de mí. Aunque algunos, ya la palabra joven nos quede en la colita de atrás ya. Pero una de las cosas que a mí me da mucha risa, porque a todos yo creo que nos sentimos identificados, es la juventud. ¿Hasta dónde llega la juventud? ¿Tiene realmente un fin la juventud? Yo creo que no. Porque tú le preguntas a una gente de 18 años y se sienten en la plenitud de su juventud. Le pregunto a uno de 25. Y sí, yo todavía soy joven. Le pregunto a uno de 35 y dice, sí, 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 joven, joven, joven. De arriba abajo, a uno de 45, uno de 65 y todavía uno de 60 está peleando así como, bueno, yo sé que no soy joven, pero me gusta estar en ese grupo. Yo no quiero limitar el tema, simplemente hablar de joven. Yo quiero hablar de ti, joven cristiano. Es diferente de ser un joven a ser un joven cristiano. Nosotros somos cristianos, aunque no a todos nos quepa 100% la palabra joven, a mí particularmente. Pero sí yo quiero hablar de ti como joven cristiano. Hablar de lo que muchos esperan y desean de ti y de mí, más en la parte final del tema. Porque antes de yo poder hablar de lo que otros desean o esperan, yo tengo que saber qué es esperar y qué es desear. Yo quiero comenzar con esa parte, definiendo eso. Y tomé unas definiciones. Yo acostumbro a hacer eso, a buscar definiciones ordinarias. Yo entré a Google y fui a Google Reference y busqué lo que es esperar. Y la definición que encontré fue, tener esperanza de conseguir lo que se desea. Y también hay otra definición ahí mismo que dice, creer que ha de suceder alguna cosa. Eso es esperar. ¿Cuándo esperamos? Quizá no hemos caído en esa cuenta, pero esperamos solamente cuando tenemos certeza de que algo se puede cumplir. O cuando estamos trabajando para que ese algo se cumpla. Ahí esperamos. De ahí que esperanza venga de eso, de esperar. Entonces, si estamos hablando de lo que otros esperan y desean de ti y de mí, debemos de saber qué es ese esperar. Tener esperanza de conseguir lo que se desea y creer que ha de suceder alguna cosa. Cuando alguien espera en ti, es que alguien tiene su esperanza puesta en ti. Es que alguien cree en ti. Esa parte me encanta de esa definición. Creer que algo sucederá. Eso es esperar. Cuando decimos que las personas esperan en ti, es porque creen en ti. Eres tú la persona llamada, soy yo la persona llamada. A que ese creer de esa persona no quede en el vacío, no se desvanezca. Luego seguí buscando más definiciones y encontré en una página también que tiene muchas definiciones. Se llama lexico.com. Dice, tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Creer o saber que sucederá una cosa. Yo creo que ahí tenemos bien claro lo que es esperar. Esperanza es creer y es permanecer. Si también nos vamos a la parte extrema de la palabra esperar, también es permanecer en un sitio hasta que llegue alguien o algo que tú estás expectando. Y cuando hablamos de que la gente espera algo de nosotros, aunque nos parezca extraño, la gente está simplemente permaneciendo ahí, esperando a que tú y yo le demos lo que ellos expectan, lo que ellos están en su cabeza asumiendo que tú y yo vamos a hacer. Vamos a definir desear. ¿Qué es desear? Desear, según Word Reference, significa querer o aspirar a algo con vehemencia y anhelo. Querer o aspirar a algo con vehemencia o anhelo. Eso es desear. Dice entonces lexico.com, tener interés o apetencia de conseguir algo en posesión. Tener un interés o apetencia. Eso es desear. Querer determinada cosa. Yo creo que ya que tenemos claro lo que es desear, podemos darnos cuenta que desear no es tan significativo como esperar. Todos deseamos algo, pero no todos estamos esperando lo que deseamos. Yo estoy esperando que mi trabajo me haga un aumento. Señor, escucha a tus hijos pecadores. Yo deseo que mi trabajo me haga un aumento, pero no lo estoy esperando. ¿Por qué? Porque la situación está difícil, porque las empresas están vendiendo menos, porque hay más empleados que no están yendo a laborar, pero hay que pagarles su salario. Entonces, en estos tiempos, justo en estos tiempos, en donde mi empresa normalmente hacían aumento, ya nos pasaron una comunicación, una carpita de esa que tú no quieres recibir. En vista de la situación difícil que estamos atravesando por la pandemia, han quedado suspendidos los ascensos y los aumentos de este año. Ay, señor, paciencia. Pero no tan solo eso, aquellos que trabajan se están dando cuenta de que en su volante de pago le está saliendo un descuento también a muchas empresas para sustentar a las personas que no pueden trabajar. O sea, no tan solo que no hay aumento, sino que ahora el programa FASE está haciendo descuento a muchos empleados para ayudar a aquellos menos privilegiados. Fíjate cómo de tú esperar que llegue julio, que llegue agosto, que es donde se supone que había un aumento, además de que no te van a hacer un aumento, a muchos nos están quitando parte del programa FASE. O sea, de tú esperar algo, estás totalmente distante a lo que tú esperabas. Entonces, desear no es tener certeza. Desear no es ni siquiera luchar por eso que tú quieres. Desear es un simple anhelo. Es algo interior que a ti te gustaría, pero que no necesariamente tú estás poniendo esfuerzo. Y por eso quise empezar el tema de esta forma. Porque el título dice lo que muchos esperan o desean de un joven o de una joven cristiana. Y luego vamos a ver lo que nosotros esperamos de los demás. Y a esa parte la vamos a tratar al final. Pero ¿qué espera la gente de ti? ¿Qué desea la gente de ti? En ti, en mí y en nuestra convicción de cristianos católicos. ¿Qué estamos haciendo para que la fe de esas personas sea enriquecida con mi forma de actuar? Con mi testimonio. Con mi forma de vestir. Con mi forma de predicar. Con mi forma de hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo estamos tú y yo poniendo en manos del Señor nuestros planes? Y si vamos a hablar de cómo entre nosotros debemos de tratarnos. ¿Qué le voy a aspirar de ti como hermano de iglesia? ¿Qué le voy a aspirar de ti como pareja? ¿Qué le voy a aspirar de ti como esposo? ¿O como novio? ¿O como candidato? ¿Qué le voy a aspirar? ¿Qué le voy a aspirar de ti como pareja? ¿Qué le voy a aspirar de ti como pareja en esa otra persona? El deseo está bien. Porque cuando deseamos cosas, nos programamos para tratar de conseguirla. Cuando deseamos cosas, se despierta el interés que nos ayuda a luchar por eso que deseamos. Es decir, que el deseo no está mal siempre y cuando sea un deseo ordenado y razonable. El deseo es bueno. Cuando tú y yo lo sabemos poner como punto de partida para conquistar nuestras metas. En la palabra del Señor encontramos un montón de ejemplos de personas que querían cosas buenas. Sin embargo, ese querer cosas buenas no significa necesariamente que hayan hecho lo correcto para conseguirlo. Nos encontramos con Sansón en el Libro de los Reyes. ¿Que Sansón qué hizo? Recibió un llamado de Dios. Recibió una invitación divina para liberar al pueblo. Y recibió las herramientas. Recibió todo. La fuerza. Recibió el discernimiento. Recibió unos padres que también recibieron una llamada especial para que pudieran hacer él. Tenía todo Sansón. Y sin embargo, en el momento en que Sansón empezó a crecer, empezó a irse con prostitutas. Oye, qué detalle más bonito. Sansón el elegido de liberar al pueblo cuando ya tuvo la madurez de edad. Lo primero que hizo fue irse con prostitutas. Luego se enamora de una mujer que le prohibieron. Le dijeron, no te conviene, el enemigo va a atentar contra ti. Le dijeron de todo. Pero ¿qué dijo Sansón? Es mi deseo. Es lo que yo quiero. Nadie se meta. Ay. Diremos así nosotros también a veces. Es la persona que a mí me gusta. Es quien yo quiero. O sea, sí, él me quiere y yo lo quiero. Que nadie se meta. Dicen por ahí que los ojos de afuera ven más que los ojos de adentro. A veces nosotros no vemos desde dentro y por afuera. Todo el mundo ve clarito. Pero como es lo que yo quiero, que nadie se meta. Mira, eso dijo Sansón. Y cuando Sansón se encontró con la realidad de que aquella mujer en varias ocasiones intentó quitarle su fuerza, no hizo nada. ¿Por qué? Porque era su deseo. Bueno, yo quiero que, yo no te la voy a leer la lectura, pero yo quiero que tú analices esta realidad. Se acerca Dalila, se acerca la mujer y le dice a Sansón, Sansón, ¿dónde está tu fuerza? Y Sansón se queda así como, ¿le digo o no le digo? Tim Marín de dos pingüés. Si le digo dónde está mi fuerza y me traicionan, nada más es la misión de Dios que se va a quedar sin cumplir. Tim Marín de dos pingüés. Si le digo dónde está mi fuerza y ella revela mi secreto al enemigo, no tan solo me van a sacrificar a mí, sino a todo el pueblo. Tim Marín de dos pingüés. Ah, el plan de Dios para el carajo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso dijo Sansón. Y le dice a la mujer, mira, si ustedes me atan con cuerdas, que sean vírgenes, que no hayan atado nada anteriormente que a mí, voy a perder mi fuerza. Y el tonto, muy tonto, exageradamente tonto, ve que se despierta y se encuentra amarrado con sogas. Rompió la soga porque ahí no radicaba toda su fuerza y sin embargo no pudo pensar, esta mujer me traicionó. Esta mujer hizo lo que no debía de hacer porque sabía que mis fuerzas se iban a vencer. E inmediatamente rompió las cuerdas y volvió a repetir las mismas palabras. Tal carajo todo el mundo porque yo estoy interesado en esa mujer. El pueblo esperaba que Sansón fuera el libertador. Y sin embargo, por Sansón desear cosas que no iban acorde al plan de Dios, su misión fracasó. Eso pasó varias veces. ¿Y qué más? No, mira, si me atan con cordeles nuevos y volvieron y lo ataron. Y si me hacen tal cosa y volvían y se lo hacían. Hasta que dice la palabra que Sansón se cansó. Oye, ¿qué palabra más interesante? Se cansó de la insistencia de esta mujer. Y en el momento en que Sansón se cansó, le reveló su secreto. Lo que pasa es que soy nazareo de nacimiento. Y si me cortan el pelo, pierdo mi fuerza. Al otro día, parecía hermano del padre Gregorio. Sin un pelito, dicen los toros, van. Sin un pelito. ¿Qué fue lo que llevó a Sansón al fracaso? Dice la palabra que Sansón se cansó. En el momento en que tú y yo nos cansamos de luchar por cumplir la voluntad de Dios, en ese momento, esa misión que Él nos ha encomendado, se va abajo. Lo que otros esperan de ti. ¿Por qué otro espera de ti? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Por qué alguien más espera de ti? ¿Por qué alguien tiene esperanza en ti? ¿Por qué alguien tiene confianza en ti? Es una bendición que la gente espere algo en ti. Es una bendición que la gente tenga una esperanza en ti. Es una bendición que la gente cuente con que tú le puedes aportar algo a su vida. Es una gran bendición tú saber que hay gente que está esperando en ti para ellos hacer, para ellos ser. Eso es una gran bendición. Y cuando nosotros descubrimos que Dios confía en ti, entonces tenemos la oportunidad de poder disfrutar. De poder disfrutar de la parte corredentora de nuestro Dios. De poder disfrutar la parte corredentora. ¿Por qué? Porque Dios, que es Dios, que salva el mundo, te elige a ti y me elige a mí para con Él ser los consalvadores. Y tú dices, ¿cómo consalvador? Sí, consalvador. Porque a ti te ha puesto a anunciar ese reino de salvación que Él ha ganado. A mí me ha puesto para ser lo que anunciamos. Y cuando alguien espera algo de ti, es porque ha visto que en ti hay algo que vale la pena esperar. Si alguien confía y espera algo en ti, es porque ha visto ese algo en ti. Si yo no he visto tus habilidades para el canto, ¿voy a esperar disfrutar de tu voz? Para nada. Si yo no he visto tus habilidades en el dibujo, en la pintura, ¿voy a esperar deleitarme en tu arte? Para nada. Para esperar algo de ti, debo de haber descubierto que tú tienes esa cualidad. Y si la gente espera en ti, es porque ha descubierto que tú tienes cualidades por las cuales vale la pena esperar. Si la gente ha descubierto en ti esas cualidades, es porque se ha dado cuenta de que ahí dentro hay algo. No esperamos de quien no tiene nada, no esperamos de quien está hueco, no esperamos de quien no tiene nada que dar, solamente esperamos de aquel que puede aportar a nuestra vida. Y Dios, confía en ti. Todos sabemos cómo terminó Sansón. Terminó de payaso, terminó siendo aplastado por las columnas del tribunal en donde él estaba. Murió aplastado sin cumplir la voluntad de Dios, se quedó sin liberar el pueblo, simplemente porque se cansó en la misión que Dios le había encomendado. La gente espera de ti, la gente espera de mí. Y aunque nosotros tengamos nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, la gente sigue esperando en ti. Y cuando se rompen esos planes, cuando se rompe tu agenda, la gente sigue esperando en ti. Dios sigue confiando en ti. Todos hemos hecho planes, todos hemos hecho agenda, todos hemos hecho un montón de proyecciones. Yo recuerdo que cuando estuvimos compartiendo en cuaresma, yo le estaba compartiendo y recuerdo que hablábamos con todos los muchachos de Orguín, hablábamos de eso. De cuando uno hace sus proyecciones, de cuando uno hace su agenda, de cuando uno hace su ideal, su mundo perfecto. Ese mundo perfecto que a veces es tan bonito. Y yo le digo, wow, sí, mi agenda y mis actividades. Pero ¿qué pasa cuando esa agenda se rompe? Nos pasa como Moisés, nos cansamos. O por el contrario, seguimos poniendo en práctica lo que Dios tiene en planes para nosotros. Hace ocho horas, exactamente el sábado pasado, yo estaba predicando en la parroquia San Mauricio Martín, también de manera virtual, y me encantó el tema. Estábamos hablando del miedo. Y qué temazo, el miedo. Ojalá un día ustedes puedan desarrollar ese tema. Y dentro de las cosas que estábamos hablando del miedo, son las características y las consecuencias que nos da poner el miedo por encima del plan de Dios. A veces la gente espera de nosotros, pero tenemos miedo. ¿Por qué? Porque si falto. Tengo miedo porque si no lo hago bien. Tengo miedo porque si me están mirando. Y si me equivoco. Yo estoy aquí impartiendo el tema. Y si usted ha visto a Isaito, que Isaito mete la cabeza. Por ahí, Isaito, ven. Ustedes se fijan. ¿Y tú sabes por qué Isaito está metiendo la cabeza? Él está metiendo la cabeza, pero miren, con el control en la mano. ¿Ustedes saben por qué Isaito te está metiendo la cabeza? Porque él, de una manera u otra, está atendiendo a lo que yo estoy diciendo. Qué compromiso. No es hablarte a ti aquí y ahora, por el simple hecho de que me invitaron. Es que lo que yo estoy diciendo aquí, Carla lo está escuchando. Isaito lo está escuchando. Ustedes me están escuchando. Me estoy escuchando yo mismo. Lo está escuchando Dios. Es un compromiso. Compromiso. A cumplir lo que Dios tiene para ti. ¿Qué espera la gente de ti? ¿Qué desea la gente de ti? ¿Te has dado cuenta tú de qué la gente espera de ti, de qué la gente desea de ti? ¿Te has dado cuenta tú de que tú eres la esperanza de mucha gente? ¿De que tu forma de vivir y de actuar va a edificar a muchos? ¿De que tu forma de vivir y de actuar va a hacer que muchos se derrumben? ¿Estás tú consciente de eso? De que hay mucha gente que va a imitar lo que tú hagas. Y qué feo sería que nosotros hiciésemos lo que no edifica. Porque esas personas, ese es el ejemplo que se van a llevar, ese es el ejemplo que le van a repartir a sus hijos, ese es el ejemplo que van a compartir con su familia, porque quienes creemos somos tú y yo. Y si tú y yo no damos buen ejemplo, ese mal ejemplo otros lo van a tomar casi como palabra de Dios. Porque creemos y nos ven. ¿Y cómo nos ven? Nos ven como ejemplo. ¿Qué espera la gente de ti? ¿Tú sabes lo que espera la gente de ti? Que cuando tú estés en el colegio, en la escuela, puedan ver a Cristo. Que cuando yo esté en el trabajo, en mis reuniones, en mis actividades, puedan ver a Cristo. Que cuando yo estoy jugando en mi play, y Zaito está jugando en el de él, podamos testimoniar de que somos creyentes en Cristo. Que cuando me vean caminar por la calle, la gente pueda descubrir que yo soy creyente en Cristo, y que puede mi Dios sanar todas sus heridas y darle todo el consuelo. Eso espera la gente de nosotros, eso espera Dios de ti y de mí. Que en todo lo que hagamos, podamos hablar de Cristo resucitado. Hace una semana, hace ocho, hoy estamos de sábado, hace nueve días hoy, yo terminé de hacer mis actividades y me quedó un rato libre en la noche. Digo, wow, qué bien, nada de mi serie, yo no tengo nada. No hay reunión, ya terminó la actividad. Ya el programa de radio está listo, ya está todo listo. Mano, perfecto. Y es cosa que yo a veces hago. Prendí mi televisor, cogí mi control, prendí el play. Vamos a jugar un poco de Fortnite. Estoy jugando Fortnite. Y estoy ahí, bien. En una de las partidas, ya después de haber jugado como dos partidas, me puse a jugar en escuadrones. Lo que saben en escuadrones es que se te unen personas. Se te unen tres personas más, forman un grupo de cuatro, aleatoria las personas. Y cuando yo, en una de las partidas, no voy a jugar a escuadrón. Me pongo a jugar en escuadrón. Me doy cuenta de que en el momento en que estoy jugando hay un niño, no sé, tú me preguntas a mi la edad de ese niño, yo te diría, tenía nueve años, si acaso, si acaso diez. No sé, no creo que haya sido más de diez años. Que estás llora, que llora. Y tan pronto entró la pantalla de carga, que tú empiezas a escuchar a la gente que está en la sala de juego. Y yo oigo a un niño que está... Y me quedo así como... Bueno, hay un muchacho llorando. Y yo se cayó, le dieron un correazo. No sé, yo oigo a un muchacho llorando. Y en medio de su lloro, yo escucho que se pone... Lo único que dice es, ¡mi mami! Y sigue llorando. pero seguimos jugando él se cae, lo tumban yo voy, lo rescato y seguimos jugando y a mí me tumban me hieren y él va y me rescata y yo en ese momento que escuché a ese muchacho llorando, de verdad me dio mucha mucha ternura, pero también me preocupó porque llegamos al final de la partida y entonces seguía jugando, o sea, tenía 7, 8 minutos llorando sin pausa yo dije, no, esto no es normal, o sea, no es que le dé un correazo porque el forna y el estrés del juego, correazo que se vaya para allá, tú te distraes pero no sea distraído y él no dice nada, lo único que dice es mi mami entonces yo en mi corazón sentí que yo tenía que hablarle a ese muchacho y yo salía a buscar unos audífonos yo estaba jugando sin audífonos simplemente escuchando lo que otros decían y le conecté el audífonos pero, ¿de qué país este muchacho? ¿de dónde viene? ¿qué habla? ¿qué idioma? yo no me oigo, pero me está diciendo en inglés my mom y empecé a hablarle en inglés le digo, disculpa pero estamos, imagínate en medio de una partida quedan ocho jugadores tú estás con el estrés de la partida pero en medio de eso yo comienzo a hablarle a él le digo, tú quieres hacer una pregunta y le mencioné el nombre que él tenía de usuario te quiero hacer una pregunta fulano espagueti ¿por qué tú estás llorando? y en medio del llanto él me dice porque mi mamá se acaba de morir de cáncer y yo me quedé mudo o sea hago como ahora me quedé mudo como señor para esto tú me invitaste a mí a meterme a jugar forma en la tarde que yo juego en la noche puedo jugar un poco quizás pero no es tan normal eso digo yo ahora señor ¿yo qué puedo hacer? oye yo estoy hablando con el muchacho y yo estoy echando mi pleito ¿qué hago? ¿qué digo? y me quedé así y en shock y bueno pero el muchacho sigue jugando y lo que el señor pone en mi corazón es que le diga a un niño de nueve o diez años no creo que pasara de ahí es que le diga aunque tu madre haya partido tú no estás solo los que estamos aquí jugando contigo estamos acompañándote y tu familia está ahí para quererte está para acompañarte yo soy yo sano mi mami y yo comencé a hablar con él le dije mira vamos a hacer una cosa vamos a ganar esta partida pero aunque no la ganemos vamos a seguir confiando en que tú vas a estar bien y no vas a estar solo ¿qué pasó? que nos agregamos como amigos y pasamos todo el resto de la tarde jugando juntos y al final de cuatro o cinco partidas que jugamos el muchacho dejó de llorar y comenzó a conversar y comenzó a conversar conmigo empezamos a hablar y que sí mire ahora vamos a buscar este paraguas y ahora vamos a buscar aquello cosas del huevo y comenzamos a animarlo y él claro como niño al fin no es que hablaba tampoco mucho y al finalizar me dice ya debo de desconectarme pero dame un segundo entonces desconectó el micrófono yo me di cuenta de que él estaba con más personas es decir que toda la palabra de ánimo que yo intenté darle estaban llegando a las personas que estaban al lado de él y cuando volvió a conectar el micrófono entonces vino con unas palabras que no son de un niño de nueve años muchas gracias por el acompañamiento en este momento digo yo no, 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 no no, no, no ese niño pero me lo dijo él muchas gracias me han hecho muy bien tus palabras ¿podemos volver a judar mañana? claro claro que sí ¿por qué te cuento esto? el Señor espera de ti que en medio de tus actividades cualquiera que sea por más absurda que pueda parecer el Señor espera que tú puedas transmitir los regalos que él te ha dado a ti la gente del otro lado de la pantalla aunque no te conozca está esperando recibir de ti alguna bendición de Dios aunque no te conozca para eso te ha puesto Dios en donde estás en tu grupo de revoltoso del colegio de la universidad del trabajo ahí te ha puesto Dios para que seas tú quien vayas y lleves esa buena nueva como tú actúes la gente verá el actuar de todos los que creemos en Dios como tú te comportes la gente verá que ese comportamiento es el de todos los que estamos aquí en esta sala de chat como tú actúes y hables será la forma de como todos van a pensar que somos si tú hablas bien todos van a pensar que los cristianos católicos hablamos bien si tú hablas mal van a pensar que todos los cristianos católicos hablamos mal si tú no tienes control en tu cuerpo y haces cosas indebidas la gente va a pensar que eso es normal en todos los que creemos en Cristo la gente espera de ti ¿por qué espera de ti? porque ellos no tienen nada más en qué o en quién esperar cuando la gente espera en ti es porque lo que ven en ti es mucho mejor que lo que ellos tienen cuando yo espero conquistar algo que tú tienes o que tú me des algo que tú tienes es porque eso que tú tienes es mejor que lo que yo tengo si en este momento yo tengo mi Biblia mi Biblia es una Biblia que yo la quería desde hace mucho tiempo y la fui a comprar wow mi Biblia de Jerusalén portable con forro flexible que el sol no la despega yo quiero esa Biblia y cuando te voy a preguntar 950 pesos yo la quiero y yo hace muchos años me compré mi Biblia que yo quería fue un golpe pero me compré mi Biblia que yo quería si en este momento que yo veo mi Biblia yo la valoro y alguien me dice mira te voy a dar una Biblia de esa latinoamericana que tú la pones al sol y a los 10 minutos se le pegan todas las hojas muchas gracias pero yo creo que hay una señora allí que necesita una Biblia dásela a ella no me va a interesar lo que tú me ofreces ¿por qué? porque considero que lo que yo tengo cumple mis expectativas me satisface más quiero entrar a esa palabra de satisfacción me satisface más Dios espera en ti la gente espera en ti porque tienen algo que satisfacer y quiero entrar ahora a la parte más personal ¿qué espera un joven de una joven cristiana a nivel de pareja? ¿qué espera una joven de un joven cristiano a nivel de pareja? ¿qué esperan los hijos? de nosotros los padres a nivel de padre ¿qué esperamos nosotros los padres de los hijos? ¿qué espera la gente de ti? si tú no sabes quién eres no sabes qué exigirle al otro no sabes qué buscar del otro si tú no sabes qué tú deseas cualquier cosa te va a satisfacer todos nosotros nos dicen mira te voy a dar un tornillo exagesimal de la nave que fue al planeta que se yo quién está compuesto de uranio y de que se yo quién nosotros que no sabemos nada de eso cualquier tornillito que nos den nos va a satisfacer wow tengo un tornillo de la nave tal perfecto pero qué diferente es cuando tú y yo sí sabemos de algo de tecnología por ejemplo te voy a regalar un Alcatel del 88 muchas gracias pero no ¿por qué? porque sí sabemos lo que es solamente cuando seamos diferentes podremos aportar cosas diferentes y sabremos buscar en el otro cosas diferentes solamente cuando yo sepa lo que yo deseo sabré qué buscar en una pareja si yo simplemente busco una pareja porque qué bonito qué bonita qué fornido qué músculos si solamente encuentro eso qué va a pasar que cuando ande por la calle voy a seguir viendo a más gente con más músculos gente con más forma y qué va a pasar voy a estar entonces cambiando todos los días de pareja porque todos los días va a aparecer alguien más fuerte alguien que lee mejor alguien que tiene mejor vista alguien no solamente cuando sabemos qué deseamos para nosotros sabremos que vamos a buscar en alguien más y escuché ahora preparando el tema escuché a alguien que dijo que solamente vamos a buscar en otro lo que quiero encontrar en mí vamos a darle mente a eso voy a buscar en el otro lo que quiero encontrar en mí si quiero una persona cariñosa qué es lo primero que debo de hacer volverme una persona cariñosa si quiero una persona santa para que sea mi pareja yo debo de procurar ser santo ¿por qué? porque cuando yo consiga esa persona santa si yo no soy santa la voy a dañar si yo no soy santo no voy a saber ver las características de santo que tiene el otro si yo soy ratatá cuando vea al otro ratatá me va a gustar su ratatá entonces tú aspiras a lo que tú eres a lo que tú coincides como bueno todos deseamos tener las mejores compañías en el trabajo en la escuela en la universidad de pareja todos deseamos eso pero ¿qué decíamos al principio? desear no es esperar desear es simple deseo un anhelo pero esperar es bajarse a trabajar para conseguir eso que quiero si no elegimos buenos novios buenas novias no esperemos tener buenos esposos buenas esposas si no elegimos novios católicos no esperemos tener esposos católicos si no elegimos novias católicas no esperemos tener esposas católicas si no elegimos personas que crean en Dios ahora no esperemos que dentro de 10 años van a creer en Dios si no elegimos personas que nos respeten como persona no esperemos que después del matrimonio van a comenzar a respetarnos si desde ahora no ponemos nuestros proyectos en manos de Dios después que el proyecto esté caminando no le quieras echar la culpa a él de las cosas que salgan mal si queremos elegir a una persona creyente porque quiero a un esposo cristiano desde ahora fíjate en una pareja cristiana desde ahora pongamos los valores cristianos como el norte de lo que yo debo de desear de lo que yo debo de esperar en el otro desde ahora empecemos a elegir bien mi presente para que mi futuro continúe bien ser diferente significa aportar algo que no es ordinario la sociedad espera de ti tu iglesia espera de ti tu familia espera de ti Dios espera de ti tú esperas de ti yo espero de mí a veces los peores jueces somos nosotros con nosotros mismos ¿por qué? porque hacemos planificaciones pero no cumplimos lo que planificamos si nosotros mismos nos crucificamos si tú quieres tener una familia cristiana comienza fijándote en una pareja cristiana si tú quieres ser santo comienza desde ahora a llevar un noviazgo santo si tú quieres ser santo santa comienza desde ahora a tomar los valores del reino como el norte de todo cuanto hace de todo cuanto yo hago si tú quieres que la luz de Cristo ya como estoy terminando brille en tu familia comienza desde ahora a amarrarte la lengua cuando te echen un pleito y no ponerte a responderle como responden los que no creen en Dios si tú quieres comenzar a que te respeten comienza respetándote tú si tú quieres que te vean como una persona santa a quien no se le hacen propuestas indecentes comienza comienza a mostrar que tu cristianismo es tan fuerte que los indecentes no se atreven a proponerte nada pero solamente cuando vean en ti y en mí algo diferente nos van a tratar diferente solamente cuando vean en ti y en mí que existen valores van a respetar nuestros valores si no ven en ti nada diferente no se van a preocupar no van a valorar nada diferente porque no están viendo nada yo he contado mucho quizá algunos de ustedes han contado han escuchado que en una ocasión estábamos con un sacerdote un sacerdote costarricense contaba su testimonio estábamos en un congreso en Costa Rica y él nos contaba que en una ocasión él era director de una televisora estaba muy en crisis necesitaban cambiar las cámaras necesitaban actualizar los sistemas y todo pero no había un solo peso y apareció alguien que le dijo padre venga 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 a ver y sacó su gran tesoro mire padre ven llegó el padre que es lo que voy a ver mire esto padre es para usted se ve precioso y que es eso eso padre es una moneda original del tiempo de Jesús es un dracma padre y yo se lo estoy regalando a usted porque usted es una persona de Dios es una persona que de verdad me ha inspirado yo quiero que sea suyo y el padre el padre Maynard se queda wow mientras que el señor iba allí hablándole de su moneda de oro del tiempo de Jesús original el padre lo primero que iba pensando cámaras para la emisora software nuevo computadora nueva pagar los salarios atrasados wow si padre haga lo que usted quiera con esa moneda es suya el padre tomó su moneda volvió la envolvió en su pañuelo y la guardó como aquel gran tesoro el padre se quedó esperando una oportunidad en ir a Tierra Santa que es donde están los mayores coleccionistas y la persona que están dispuestos a pagar la mayor cantidad de dinero por las cosas del tiempo de Jesús y tan pronto tuvo la oportunidad se embarcó hacia Tierra Santa y llegó y fue donde el coleccionista más reputado de todo el territorio entró allá al negocio de aquel señor y llamó al dueño venga 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 ¿qué pasó? venga venga le quiero mostrar algo mire mire usted empezó a desenvolver su pañuelito mire aquí está le vendo mi moneda de oro original del tiempo de Jesús preciosa déjeme ver y aquel señor fue y buscó aquel microscopio está en excelente condiciones es original del tiempo de Jesús no tiene ningún defecto es una real joya se la compro cámaras monitores nuevos micrófonos nuevos wow qué emoción sintió el padre Maynard se la vendo ¿cuánto me ofrece usted con mi moneda de oro original del tiempo de Jesús perfecta me gusta le doy 100 dólares ¿cómo fue? espere espere yo no escuché bien ¿qué usted dice? su moneda es preciosa le doy 100 dólares ¿pero cómo usted me da 100 dólares por mi moneda original del tiempo de Jesús debe de valer una fortuna y aquel señor nos cuenta el padre Maynard le digo padre su moneda es preciosa pero déjeme mostrarle algo y lo llevó al almacén de su tienda de colección y le enseñó todo un cofre lleno de monedas originales del tiempo de Jesús y le digo padre su moneda es perfecta pero tiene un solo problema de que como esa hay muchas aquí no tienen nada diferente que ofrecernos es preciosa es original es del tiempo correcto está en las condiciones correcto pero no es diferente por eso su moneda no vale mucho porque es una más del montón hermanos si tú quieres ser diferente si tú quieres descubrir el valor en la otra persona comienza tú siendo diferente y a la vez exige cosas diferentes para aquel que te rodea si quieres elegir una pareja fíjate en sus valores diferentes no te conformes con el valor ordinario de que baila bien de que canta bien todos esos encantos que lo podemos valorar pero fíjate en lo que está dentro en aquello que le da el verdadero valor fíjate en aquello con tu cuerpo que te vean diferente que no seas uno más del montón a quien señalar que no seas que no sea yo tampoco de esos que tuvimos que irnos cuando era el momento de acusar a aquella señora que Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y tú y yo como teníamos grandes pecados tuvimos que irnos callados no por querer apedrearla sino porque nos descubrimos desnudos delante de él si tú y yo queremos cosas diferentes para nuestra vida comencemos a hacer elecciones diferentes a vivir de manera diferente a proyectarnos de manera diferente los demás esperan en ti porque han comenzado a ver algo diferente que eso que comenzaron a ver no se quede simplemente en un deseo que eso que comenzaron a ver no se quede en un algo que veo pero que no practico que eso que la gente ve y espera de ti y que tú ves y deseas de otra gente sea lo que te acerque a Dios solamente cuando lo hagamos así vamos a ser capaces de ser diferentes Mateo 5 8 nos dice bienaventurados los limpios de corazón pues ellos verán a Dios bienaventurados los limpios de corazón pues ellos verán a Dios solamente cuando tú y yo seamos diferentes veremos a Dios Colosenses 3 5 nos dice por tanto considerad los miembros de vuestros cuerpos temporales como muertos a la fornicación a la impureza a las pasiones a los malos deseos y a las avaricias que es idolatría Colosenses 3 5 considerad como muertos esas partes de tu cuerpo que te hace sentir cualquier tipo de impureza la palabra del Señor está llena de textos que nos hablan de ser diferentes de tener una vida diferente porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación primera de tesalonicenses y termino con el último texto bíblico que te quiero compartir primera de Timoteo 4 verso 12 seguro que todos hemos escuchado estos textos primera de Timoteo 4 verso 12 que nadie te menosprecie por tu juventud por el contrario trata de ser un modelo para los que creen en la conversión en la conducta en el amor en la fe y en la pureza de vida palabra de Dios que nadie te menosprecie por tu juventud por el contrario trata de ser modelo para los que creen en la conversión en la conducta en el amor en la fe y en la pureza de vida yo creo que con eso tenemos suficiente para pasar todo lo que queda de fin de semana analizando en que parte de mi vida está siendo ejemplo estoy yo siendo ejemplo de conversión en que parte de mi vida estoy yo siendo ejemplo de conducta en que parte de mi vida estoy siendo yo ejemplo de amor de fe y de pureza que Dios nos bendiga que te bendiga a ti y me bendiga a mí y que en medio de esta situación que estamos pasando de pandemia podamos poner más esfuerzo para proclamar a nuestro Señor que nuestra vida siga manifestando al Cristo vivo en el que creemos lo que esperas tú de una joven es lo que espera Dios de ti lo que esperas tú de un joven es lo que espera Dios de ti a la hora de elegir elijamos bien a la hora de vivir vivamos bien a la hora de tener nuestra relación de pareja tengamos relación de pareja santa la buena que Dios la vea y la aplauda y que todo el que está a nuestro alrededor también la vea así a la hora de tú dar testimonio en tu barrio que todo el mundo comience a creer en Dios porque te ve a ti en tu familia aquellos que no se han acercado a la iglesia que puedan descubrir en ti el tesoro que a ellos le hace falta puedan descubrir en mí el tesoro que Dios ha puesto ese tesoro que es su vida su entrega su cruz que puedan ver en ti sus dones que puedan ver en mí los dones que Él ha puesto que Dios te bendiga y que empecemos a analizar nosotros lo que muchos te esperan de ti y de mí lo que muchos desean de ti y de mí si estamos cumpliéndolo en base a lo que quiere Dios y lo estamos guiando para que deseen recibir al Dios que todo nos lo ha dado muchas gracias